Lo que el operador que usas en Call of Duty Mobile dice sobre ti, parte 2 Con el apoyo de mi comunidad de Instagram Este personaje tiene nombre de jabón en polvo Y está en la amalgama perfecta entre ser un carnicero agresivo y ser una carnicera agresiva Es un poquito bizarra y yo creo que solamente la utilizarían las personas que es la única skin de pase de batalla que tienen Carnicero, sangre, combinado con rosita Yo me preocuparía un poco Eres la típica persona que tú bien sabes que eres introvertido pero quieres llamar la atención de alguna manera Te da igual ser malísimo en las partidas, no aportar nada, perjudicar a tu equipo Pero llamar la atención de todo el equipo contrario también Señores, sí, sin lugar a dudas la peor skin para llevar en ranked Hitbox enorme, gran visibilidad, solamente utilizada para personas que no tienen amigos Fan del fútbol Un skin solamente para adinerados, exclusiva para personas que no sean de Argentina Ya sabes, por el tema de los 400 dólares que cuesta, tú sabes Dale pasha, bobo Ok, ok, ¿eres tú? Gente, estos comentarios son de mi comunidad Quería hacerlos partícipes, por favor, no me cancelen Y si me cancelan, pues cancelen Como sea, siempre hay que aclarar que esto es humor, nadie se ponga el saco, solamente es comedia Si no le contesto, se desespera Esta skin la utilizan principalmente las féminas Fit, entre muchas comillas, que salen del gimnasio y de inmediato se meten a Call of Duty Mobile a tratar de jugar Quieren de alguna manera llamar la atención igual que en el gimnasio, así que se ponen ese tipo de cosas El grigoso, godines, otaku, morado, raro, que quién sabe qué es Un hombre lobo en París en época moderna, en 2023 Esta no solamente es una etapa, mamá El último samurai versión Fortnite o Free Fire O últimamente Call of Duty Mobile, a ver, tampoco tenemos mucho de qué presumir Es la típica persona que es el centro completamente de atención El alma de la fiesta, el de los lucecitos El que tiene su itálica tuneada con luces de navidad de la casa Quién sabe por qué te la pones, igual y vas contra el pay to win Igual y quieres aparentar que es una skin más cara Yo qué sé, sí, como que me da la intención Me da la apariencia de que eres una persona que solamente, justo, solo quiere aparentar colorcitos Mira mamá, soy una puerca Esta skin es perteneciente a los escopuercos, por supuesto Amigo, Dios mío, acabo de leer que Orizanz, acabo de decir implosión Dios, amigos, denle un respiro a esa gente Hablando un poquito en serio, amigos Esta skin es bien curiosa Es reciente más o menos, se ve muy poco en ranked ¿Por qué razón? Obviamente, pues por... Porque se ve demasiado, sabes que no te conviene en realidad verte mucho en ranked En partidas importantes, yo qué sé En general no te conviene llevar una skin demasiado llamativa Pero es que esta sin duda, amigos, es una de las más... Para mí es muy fea Para mí es mala Para mí no tiene nada que ver con Call of Duty No... No le encuentro sentido Es una skin directamente sacada de Fortnite La gente, la verdad, no la recibió nada bien Obviamente dio curiosidad al principio Pero es que no se le ve ningún tipo de provecho Ni siquiera en Battle Royale Es de las cosas que tú a veces te pones a pensar y dices ¿Por qué Activision decidió meter esto? No solo a Call of Duty Mobile, eh Porque muchas veces esto es reciclado, obvio Pero ¿Por qué decidieron meter esto? ¿Una colaboración con qué? Si no me equivoco, esto no es una colaboración con nada Si me equivoco, pues me corrigen en los comentarios Pero si no es así ¿Por qué razón la meten? No tiene sentido No hace gracia No es bonita No es competitiva No es nada Y como esta Tenemos un montón de pepas puercas Solamente para gente, entre comillas, adinerada o con mucha suerte Si amigos, esta skin a pesar de ser una ruleta Bastante cara Es muy común verla en Ranked Y no sé por qué No sé si porque la cantidad de jugadores que cada vez compran más Las armas míticas, las armas legendarias Pues nos invaden en Call of Duty Mobile O bien porque es una skin que salió al primeros tiros, etc Que venía cargadita de un poquito de suerte Y voy a terminar con esta en cuanto a la comedia amigos Porque quiero hablar un tema importante en relación a las skins A veces nos preocupamos de más A veces nosotros por lo menos en multijugador Porque ojo Esta es la variante muy importante No es para nada lo mismo tener una skin llamativa O una skin oscura, gris, fría, sobria En Battle Royale Que tenerla también en multijugador Obviamente la ventaja siempre es esa Tener una skin negra Tener una skin, ya sabes Gris, sobria Que no se vea mal Obviamente si no te pones el primer operador Pero también que no sea por ejemplo la Pepa Puerca El astronauta, etc Porque no te da ningún tipo de ventaja Pero también Había un foro Bueno ya sabes el foro de Reddit Que estaba diciendo directamente Cuáles skins estaban estrictamente prohibidas Para jugar con ellas en multijugador Si querías llegar al legendario rápido Ese skin de gatito que acabamos de matar también por ahí Es muy común Mira aquí lo volvemos a ver Ese skin de gatito No me acuerdo cuál es El nombre como tal Pero es bien común esa skin A la gente le gusta mucho Principalmente por el hitbox A ver, te repito El hitbox siempre va a ser exactamente el mismo ¿Qué es el hitbox? Cuando se programa un juego Se hace una caja de disparo Donde precisamente vas a tú recibir el daño del enemigo Y en todas las skins es lo mismo No por la skin que se parece ok, ok Pues va a ser el hitbox más grande Por ejemplo que en un PL Ya sabes que esa skin es muy delgadita Muy estrecha Color blanco No por eso quiere decir que vas a tener una mayor ventaja Las balas te van a entrar igual Aquí lo interesante es el tema visual Mucho tiempo yo estuve también sin las skins descargadas Y esto es un truco que Ni truco ni tan truco Lo vi también con otro creador de contenido Que también lo hace Ahorita yo ya no lo hago ¿Por qué? Pues considero que es muy importante también Que ustedes disfruten de un gameplay Con todo lo que lleve el juego ¿No? Pero si yo no fuera creador de contenido Créeme No me descargaría las skins ¿Por qué? Porque creo amigos Que es mucho más fácil No sé El operador principal No se me hace para empezar Nada malo El inicial El spec ops No se me hace para nada malo amigos Y el tema de las skins Pues no hay que tampoco crucificarnos tanto Si tú te quieres poner lo que te quieras poner Da igual En multijugador Incluso muchos me dicen O me dijeron en la publicación de Instagram Es que yo no me lo pongo Porque tan bonito es Me gusta como se ven las manos Como tal Del operador Me pasó por ejemplo Que la skin esa rosada Esa que Del emo ¿Te acuerdas que Estábamos platicando del emo? Un suscriptor me dijo Yo la uso porque me gusta Como se ven los guantes Y ya está Luego el tema visual Te digo Si es importante Pero tampoco Es indispensable Amigos Un pequeño video De comedia Chistoso Etcétera Retomando viejos tiempos Nadie se ofenda Nadie se ponga el saco Muchas gracias A los suscriptores Por participar En mi Instagram Y nada más Voy a cerrar aquí el video Informándoles Que seguramente Vayamos a hacer Un sorteo De un personaje mítico Del templar mítico Vamos a estarlo sorteando Aquí en el canal Solamente uno Porque bueno No fabricamos dinero aquí Sin embargo Creo que es interesante Regalarles a ustedes Un templar mítico En mi caso El que yo me voy a comprar Para mí Se los voy a dar A ustedes Directamente Que uno de ustedes Se lo gane Les estaré dando Más información amigos Pero bueno Por lo pronto Muchas gracias Por el video Tengan buen fin de semana Y chau chau ¡Gracias,etú! 2 2 2 2 2 5 7 Gracias por ver el video.